Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez Linares, trabajo acá en el Hospital Cayetano Heredia, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son las fórmulas enterales en el paciente hospitalizado. Al hablar de fórmulas enterales, hay que hablar un poco también de historia, de antecedentes históricos del soporte nutricional. Dice que la nutrición artificial en el Antiguo Egipto, en 1550 a.C., en los escritos, bueno, en ese tiempo llamado Papiro Evers, fue redactado en el Antiguo Egipto, cerca del año de 1500 a.C., donde encontraron quizás el documento más antiguo que hace referencia al soporte nutricional. Describe la administración de nutrición enteral a través de enemas, utilizando tubos, hechos de cerámica, arcilla y vejiga de animales, conteniendo leche, suero de leche, vino y cebada. En la Antigua Grecia, antes, 400 años antes de Cristo, Hipócrates reconoció la importancia de la relación entre dieta y enfermedad. Dice, pacientes bien nutridos son los que mejor responden a las enfermedades y justo hoy en día se puede observar acá en el hospital, los pacientes bien nutridos son los que mejor responden a las enfermedades y a los medicamentos, ya que son bien fuertes. También en 1776 fue la primera nutrición por sonda nasogástrica y descubrimiento de la glucosa. John Hunter, un médico escocés, describió el uso de un catéter flexible de suficiente longitud para ser insertado en el estoma y suministrar cualquier sustancia sin afectar a los pulmones. Fue el descubridor de la glucosa y dio nacimiento al estudio del metabolismo de ella. Y en 1773, en el caso de una disfagia neurológica, él reportó, es nuestra responsabilidad adoptar algún modo artificial para el suministro de alimentos en el estómago de manera que el paciente pueda mantenerse vivo mientras la enfermedad continúa. Importancia de la alimentación durante la enfermedad desde la época de Galeo hasta el siglo IV después de Cristo, el tratamiento tradicional para la fiebre fue el sangrado, el ayuno y la cura. Fue en 1849 que el médico irlandés Robert Grave de Dublín, quien atribuyó a este tratamiento con altas tasas de mortalidad observadas y en su lugar ofreció agua, alimentos, disminuyéndola notablemente. Cuando a sus colegas le preguntaron el porqué del éxito, tú no puedes dejar que tu paciente enfrente las terribles consecuencias del ayuno solo porque no pregunta por alimentos, caballeros, es el resultado de una buena alimentación. Cuando yo haya fallecido y quizás no tenga un epífago, para mí quisiera darles uno, el alimento, la fiebre. Viendo la prevalencia alta de desnutrición hospitalaria, podemos observar que a nivel mundial la desnutrición hospitalaria oscila entre un 20 y un 80% y llegando en adultos mayores y también en pacientes oncológicos que tenemos acá en el hospital, hasta un 80%, ya que no llegan a cubrir sus requerimientos como una dieta, una dieta blanda, una dieta severa, no toleran por la misma quimioterapia que reciben. Y acá en el Perú, el 74.2% de pacientes internados en el hospital presentan de una desnutrición clínica moderada a grave. Por lo tanto, el nutricionista es muy importante, el trabajo del personal de nutrición, porque todo esto es un equipo multidisciplinario para poder mantener al paciente bien nutrido y responde a la enfermedad y a los medicamentos. ¿Qué tan fuertes son? El estado nutricional es la desnutrición hospitalaria. La desnutrición no siempre es visible, pero es más común que lo que pensamos. Por lo tanto, el tamizaje es lo más importante en estos pacientitos. El tamizaje nutricional es un proceso simple, rápido, que puede usar indicadores subjetivos, objetivos, para la identificación de pacientes en riesgo nutricional o malnutridos que podrían beneficiarse de esta intervención. Y este tamizaje se tiene que emplear a las 24 horas que el paciente ha ingresado para ver cómo está ese estado nutricional del pacientito y así hacer la intervención. Acá tenemos un modelo de tamizaje nutricional que utilizamos en el hospital, es el RNS 2002, que nos menciona, si contestó sí al menos una de las preguntas, entonces realizamos el screening completo. Si es no, todas las preguntas, de todas las preguntas, entonces realizar un nuevo screening a la siguiente semana. Y es que el pacientito va a perder peso acá en el hospital porque no va a tolerar la comida, no va a querer, va a perder el sabor. Ingresamos a las fórmulas enterales para adultos. ¿Qué son las fórmulas enterales? Nos preguntamos. Son aquellos productos constituidos por una mezcla definida de macro y micronutrientes que son empleados para alimentar y nutrir a una persona que por diferentes razones presenta dificultades para comer. Fue operado de la garganta, fue con un cáncer de esófago, de boca, no sé. Pero ese pacientito sí o sí se tiene que comer. Por eso que hoy en día existen varias fórmulas enterales. ¿En qué caso se puede utilizar las fórmulas enterales? Hay pacientitos hipermetabólicos, cirugía mayor, sepsis, trauma, neurocrítico, pacientes quemados que necesitan calorías 35, 40 calorías por kilo de peso. Y si no cumplimos este pacientito, se les nutre. Enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, Parkinson, esclerosis, parálisis cerebral que hoy vemos a diario en el hospital, las enfermedades gastrointestinales, obstrucción del estómago, enfermedad intestinal, insuficiencia pancreática, cáncer, que hoy también tenemos una unidad de cáncer, muchos pacientitos con cáncer que no toleran bien la comida. Las enfermedades psiquiátricas, justo hoy en día tenemos pacientitos con problemas psiquiátricos, anorexia, depresión, los pacientitos no quieren comer, por lo tanto, tenemos que ver el modo cómo cumplir, cómo llegar a su requerimiento calórico. Incapacidad para mantener el estado nutricional, fibrosis quística, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn's. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Para utilizar la nutrición enteral, obstrucción mecánica, no quirúrgica, vómitos, diarrea sintratable, síndrome de intestino corto severo, fístulas de alto gasto mayor a 500, sangrado gastrointestinal severo, mala absorción severa del tracto gastrointestinal, imposibilidad para ganar acceso al tracto gastrointestinal, por lo tanto, se tiene que ver cómo la manera de nutrir a este pacientito, sí o sí tenemos que ver la guía, cómo nutrir. Este pacientito, estos pacientes tienen que recibir nutrición, no pueden estar muchos días en NPO. Los criterios para la decisión de la ruta de nutrición enteral, hay pacientes que son a corto plazo, menor de tres a cuatro semanas, que se utilizan las ondas nasoentéricas, las ondas nasogástricas, que tienen, no hay riesgo de aspiración o problemas gástricos, la sonda nasoyunal, no tienen un riesgo de aspiración o retraso del vaciamiento gástrico, y a largo plazo, ¿qué tenemos? Enterostomías, una gastrostomía, no hay riesgo de aspiración o problemas gástricos, riesgo de aspiración o retraso del vaciamiento gástrico, en una ionostomía, que también tenemos en el hospital. La nutrición enteral, tenemos métodos de administración, por bolos, que pueden ser por horas, que se les coloca a los pacientes en diferentes horas, y el personal de enfermería se encarga de administrar la fórmula, por la continua, que puede ser por una bomba, la cíclica también, un descanso de cuatro horas, o puede ser en veinte horas y cuatro horas de reposo. La nutrición trófica, podemos hablar de nutrición trófica, que la nutrición trófica es un pequeño volumen de nutrición enteral, suficiente para cubrir las necesidades nutricionales del paciente, pero capaz de producir beneficios sobre el tacto gastrointestinal. En general, cantidades de diez a veinte mililitros por hora, son considerados como una nutrición trófica. Si la nutrición cubre más del veinticinco por ciento de los requerimientos, ya no es trófica, ya no se lo llamaría nutrición trófica. Entre los beneficios que están preservar la integridad de la mucosa intestinal, prevenir sobre el crecimiento bacteriano, y otra en ocasión, mejorar la función digestiva, la absorción del tracto gastrointestinal, así como la función inmune. ¿Quiénes son los candidatos en nutrición enteral trófica? Como ya mencioné, de diez a veinte mililitros. Pacientes recibiendo vasopresores, pacientes con riesgo de realimentación, por lo tanto, en estos pacientes siempre es bueno manejar la parte bioquímica, cómo está el fósforo, cómo está el magnesio, porque pueden hacer síntomas de realimentación, y podemos tener problemas con este pacientito. Por eso es la nutrición trófica, comenzar de diez, quince, veinte mililitros por hora, y ver la tolerancia del paciente, y también la bioquímica. Para pacientes que no pueden recibir grandes volúmenes, o cirugía, rutura de aorta abdominal, y enostomía quirúrgica, anastomosis del tracto gastrointestinal superior. La nutrición enteral, características, tenemos las ondas, polivelino, de grueso calibre, material rígido, de PVC, poco usado para nutrición enteral, es de colocación fácil, produce incomodidad, longitud, noventa centímetros, las de poliuterano, escasa irritación, son bien toleradas, longitud, noventa centímetros, hacia el estómago, o de ciento diez al duodeno, o las de ciento cincuenta de yeyuno. Entrenamiento para su, necesitan un entrenamiento para su colocación, poseen una guía metálica, y tenemos unas ondas muy buenas, las siliconadas, que son flexibles, material poroso, usadas en gastritomía percutánea, confortables, y bien toleradas. Se desplazan con facilidad, pero son bien costosas. Clasificación de las fórmulas de nutrición enteral. Cuando entramos a la, a la clasificación, ¿cómo se clasifican estas fórmulas de nutrición enteral? Las fórmulas completas, según su composición, fórmulas completas, contienen todos los nutrientes estándares, tenemos especiales según patología, fórmulas para pacientes con diabetes, pacientes con falla renal, hepática, trauma, falla renal. Tienen todos los nutrientes, pero en diferente porcentaje de los macronutrientes. Las fórmulas incompletas o modulares, son compuestos aislados de macronutrientes, micronutrientes, que pueden ser utilizados para completar o enriquecer una fórmula. Tenemos módulos proteicos que aportan los aminoácidos para, tenemos estos módulos, de repente en estos pacititos que están recibiendo solo un suplemento nutricional, pero no llegamos a cumplir el requerimiento proteico. ¿Qué hacemos? Cogemos los módulos proteicos para poder llegar al objetivo, al requerimiento de proteínas. Tenemos los módulos calóricos también. Y esos módulos calóricos, ¿de qué están hechos? Están hechos de carbohidratos, maltodestrina. La maltodestrina se agrega a la fórmula, ¿para qué? Para poder llegar a la cantidad de energía que necesita este pacientito. Los módulos de lípido, los TCL, los TCM, pero mayormente utilizamos los triglicéridos de cadena media en estos pacientitos. La fórmula enteral según su complejidad, fórmulas poliméricas, nutrientes que se encuentran en su forma intacta, generalmente tienen o no tienen fibra, requieren que el intestino delgado mantenga una cierta capacidad motora, digestiva y absorptiva, por eso es muy importante para utilizar una fórmula polimérica, ver que la parte gastrointestinal está intacta, tolere muy bien, tienen una osmolaridad moderada, aceptable, de un sabor, un buen sabor, la osmolaridad de 300 a 500 milimol. Las fórmulas oligoméricas, que son que usan en el hospital también, ¿cuáles son las características? Son fórmulas oligoméricas o las semielementales, son proteínas hidrolizadas, que son de uno a seis aminoácidos, los carbohidratos están parcialmente hidrolizados, se utilizan en guionostomías, las grasas representan una buena cantidad del valor calórico total, tienen una buena fuente de triglicéridos de cadena media en estas fórmulas. Indicaciones en pacientes con alteración de la capacidad anatómica y o funcional del intestino delgado, su sabor para peor a no es tan agradable. Nutrición enteral, según su complejidad, fórmulas monoméricas o elementales, tienen los nutrientes totales hidrolizados, principalmente la proteína, en forma de aminoácidos libres, los carbohidratos, como matodestrinas y destroza, como mencioné, presentan osmolaridad elevada, cuanta más hidrolizada se va a tener más osmolaridad, tienen más sabor y olor, por lo tanto estas fórmulas sí o sí tienen que ser administradas por sonda. Cuando se le da vía oral no toleran los pacientitos por el sabor y peor, si le das vía oral a un paciente oncológico no lo va a tolerar. El TCM no tiene un gran sabor, por eso lo ideal es administrar por una sonda nasogástrica, nasoide y una... Según la densidad calórica, tenemos las fórmulas normocalóricas con una densidad calórica de una caloría por mililitro. Contienen alrededor de ochenta y cinco por ciento de agua, nos aportan una caloría por mililitro, que sí lo manejamos acá en el hospital Cayetano Heredia. Tenemos las fórmulas hipocalóricas, con una densidad calórica de cero punto seis por mililitro. ¿Y qué cantidad de agua tienen? Tienen noventa por ciento de agua. Y hay que ver en qué pacientes utilizamos las fórmulas, de repente en pacientes con obesidad, no sé, pero eso va a depender de la evaluación del nutricionista. Por eso la evaluación es individualizada a cada paciente. Las fórmulas hipercalóricas con una densidad calórica de uno punto dos a dos calorías por mililitro. ¿Qué ventajas nos dan estas fórmulas? Nos dan unas gran ventajas. Tenemos pacientes con enfermedad renal, pacientes que se hacen hemodiálisis, que están en restricción de líquidos, pero que necesitan, están en restricción de líquido, pero necesitan cumplir sus calorías. Pero si nosotros brindamos solo la dieta, una dieta severita, una severa, suma zamborrita, no vamos a cumplir más la hemodiálisis, nuestro paciente se va a desnutrir. Por lo tanto, estas fórmulas nos aportan un gran beneficio. Con dos calorías por mililitro, son bien densas. Es la facilidad para llegar a cumplir su requerimiento calúrico de estos pacientes. La nutrición enteral, según su presentación, vienen fórmulas para reconstituir en polvo, para diluir al 23, al 22 por ciento. Fórmulas listas para usar ya diluidas hoy en día en el mercado de diferentes laboratorios ya vienen listas. Hay más facilidad para poder usar. Fórmulas especiales presentan alguna característica distintiva en relación a sus aplicaciones. Se adaptan a las necesidades específicas del paciente. Tenemos los módulos calóricos, módulos proteicos para poder utilizar en el paciente. Tenemos fórmulas específicas. ¿Qué dicen las guías? En falla renal, utilizar fórmulas estándar. Sí se puede utilizar una fórmula estándar en un paciente renal, pero que acá es muy importante ver. Una fórmula es muy importante ver qué. Cómo está la parte bioquímica, el fósforo, el sodio, el potasio. Si la parte bioquímica está bien, puede utilizar una fórmula polimérica. Por lo tanto, la parte bioquímica es ideal. Ver el trabajo del nutricionista, si puedo utilizar o no. Si no tengo las otras fórmulas para poder escoger, elegir. En falla mecánica, tenemos una fórmula muy baja en carbohidratos y alta en grasa para el control de CO2, como ya mencioné, algunas fórmulas en pacientes en UCI con insuficiencia respiratoria. No es recomendable para uso rutinario. Tampoco ha demostrado una gran ayuda en controlar las hipoglicemias y a que esos pacientitos hacen hipoglicemias por el mismo estrés o el exceso de corticoides. En la insuficiencia hepática, utilizar fórmulas estándar. No hay evidencia que el uso de aminoácidos de cadena ramificada tenga una ayuda. No hay algunos estudios, pero sí se utilizan los aminoácidos de cadena ramificada en estos pacientitos. Muchísimas gracias.